¿Alguien más quiere agregar algo antes de pasar a las preguntas del público? Carlos. Complementando un poco lo que decía Armando ahorita, tu última idea. ¿Occionalidad? No, los extremos. No, es que es un fenómeno mundial, o sea, ya sabemos que el año que entra se acaba el mundo y que la polarización está cabrona. Esto tiene que ver con eso, o sea, absolutamente todas las industrias están sucediendo. En Estados Unidos, a su nivel, sucede exactamente lo mismo, desaparecieron las producciones de presupuesto medio para los gringos, esas producciones que iban, digamos, de los 15 millones a lo mejor hasta los 50, pues dejaron de existir a partir de la última crisis económica. Y entonces ahora el fenómeno que hay en Estados Unidos es que van a seguir habiendo las peliculotas de 60, 70, 80, 100 y más millones de efectos y demás, que es lo que nos está llenando Hollywood. Y los indies gringos ahora, está sucediendo algo increíble, no voy a decir que su cine sea especialmente bueno, porque como en todos lados hay de todo, pero están produciendo a precio nacional. O sea, sus películas, ahora las películas indies gringas que antes costaban 15 millones, 10 millones, no. Señores, al día de hoy están costando entre 2 y 3 millones de dólares, que es el promedio mundial. Eso es lo que cuesta el cine en el mundo, en Dinamarca, en Francia, en donde quieran. Entonces, este es un fenómeno mundial que me parece que… por eso vamos hacia allá, como dice Armando, es parte de la globalización, creo, o de la paranoia, no lo sé. Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas del público, a ver quién primero. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Mangino. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la postura de Carlos en el sentido de que debe de empezarse en la escuela a estudiar por el guión. La pregunta, Armando, es qué están dispuestos a hacer para cambiar el formato de la escuela, el programa de estudios, para ir hacia eso, porque yo creo que el primer año no deberían ni siquiera de tocar una cámara. Bueno, qué bueno que lo preguntas, pues, ¿qué estamos haciendo? Cambiando el plan de estudios. Llevo dos años trabajando con los académicos de la escuela para hacer, no sólo hacer cambiar el plan de estudios, sino para crear el plan de estudios de algo que se va a llamar licenciatura en cinematografía, que va a dar la UNAM. En este momento el CUEC tiene un nivel de licenciatura igual que el CCC, es decir, sólo aceptar… Igual que en muchas escuelas, la ENERC, la CAM, la SCAC en España, muchas escuelas de importancia de cine en el mundo, pero en general está cambiando esto en las escuelas de cine hacia la profesionalización de la carrera. Muchas escuelas se resisten, empezando por la mía, o sea, yo tengo una cantidad de maestros que están resistiéndose fuertemente a este cambio. ¿En qué consiste? Básicamente, en uno entender ciertos modelos que están manejando en Europa que le llaman el triángulo creativo, que es director, productor, guionista, es decir, no sólo el cine de autor como el director que hace todo, sino como que somos entidades que podemos trabajar en colaboración, hay un director, un productor guionista y la especialización, o el campo de conocimiento especializado o la orientación, es decir, el modelo va a cambiar de que ahora básicamente todos entran queriendo ser directores de cine y ficción, a ahora van a tener que escoger, como ya existe en otras escuelas, un campo de conocimiento sobre el que se van a especializar y van a trabajar en equipo, que esa es la otra. Uno de los problemas que me comenta un maestro de la escuela, que también es maestro del curso de guión del CCC, es que sí, efectivamente el curso de guión del CCC es muy bueno, pero tiene un problema, que es que los que estudian el curso regular, los que están en el curso regular del CCC, no apelan a los que están en el curso de guión para trabajar guiones de ellos, eso es terrible, porque seguimos manteniendo la idea del cine autor, yo soy el autor, yo escribo, yo hago y esta es mi película, estamos tratando de romper esto en la escuela, creo que lo vamos a conseguir, en donde no vamos a perder las ventajas que tiene el otro esquema, porque creo que las tiene, que efectivamente sepan las bases de todo, sí, eso es muy importante, y además conocerla, efectivamente yo considero que un buen productor es alguien que es capaz en algún momento de tomar la cámara, de no sólo producir ficción, sino también documental, de saber de animación, de saber de sonido, de saber de edición, de todo, y bueno, puede saber, a partir de esto sabe lo que está pidiendo. Entonces, esto es lo que estamos trabajando y sí nos importa mucho que desde la escuela estemos propiciando guionistas, todos los oficios de manera profesional, integral y además conceptualizado como de una manera creativa y además relacionada, propiciar el trabajo en equipo, que eso es lo que creo que hace rato nuestras escuelas no han hecho, porque el mismo esquema artesanal, no industrial, nos lleva a eso, somos artesanos, podemos hacer una obra maravillosa, pero es única y no tenemos la forma de propiciar el trabajo más profesional, pues, para no llamarlo industrial. Es que sí se están haciendo los esfuerzos, o sea, yo creo que el hecho de que Géner me haya buscado, es un esfuerzo, ¿entiendes? Y ya que me metí a la institución, al CCC y vi cómo estaba y me empecé yo a quejar con él, me dijo, ah, ya viste, esto es lo que estamos cambiando. Entonces, hay una intención de parte de los académicos de la dirección de cambiar fuertemente esto, en cuestión de planos de estudios, de estructura, etcétera, también por eso está Silvia Pasternak en el CCC y empezar a darle la importancia al guión que debería tener de origen. Ahora, el gran problema con el que se están enfrentando desde ya y desde el principio son dos. Uno, inercias de las escuelas de cine mexicanas, las dos importantes, que vienen de la época del autogobierno, porque sinónimo de huevón, cineasta, perdón, estudiante de cine. O sea, pinches estudiantes, no van a las clases, te lo digo yo, que fui maestro. O sea, quieres aprender, ve a la clase, yo fui a la UNAM, faltabas el 10%, te ibas extraordinario en la UNAM. Entonces, en las escuelas de cine, híjole, hay esto que a mí sí me da mucho coraje, que son estos estudiantes que van a una escuela pública y que no atienden a las clases y entonces me parten la madre, o sea, tú haces un libero, pero no lo hagas en una escuela pública, porque le estás quitando lugar a otro que a lo mejor sí quería ir a ver qué dice el maestro, porque claro, la actitud de los estudiantes de cine es, como dicen en inglés, el Jolier Dandau, puta, se sienten Dios y sacrosantos, van todos así como la corte, y dicen, ay cabrón, eres un pinche estudiante de cine, ahorita que salgas vas a ver lo que es la realidad. Entonces, parte de lo que sí sé que se está trabajando en la CCC, además de cambiar esta cuestión estructural y darle la importancia al guión, es también todo el tiempo lo que decía ahorita Armando, el ejemplo industrial, o sea, decirles no, manito, no es la cuestión artesanal aquí de que te damos todo y esto, no hay responsabilidades y hay colaboración y hay que especializarse y todo esto, y esto está empezando a cambiar, pero con una inercia tan fuerte como la hueva del mexicano estudiante de cine y los iberoamericanos que se pegan, está difícil. Para Carlos, escuchando una plática de tu hermano que está en descarga SUNAM, él decía que cuando estuvo en la hora marcada lo que le importaba era así como que una toma increíble, cuando estuvo haciendo solo con tu pareja las secuencias y ya después, bueno, el tiempo que estuvo en Hollywood, que le llegaba pura mierda de guión, que perdió mucho su tiempo. Y luego que, bueno, cuando entró al proyecto de Niños del Hombre, que es lo que le interesó fue el concepto, bueno, a mí como se me hacía una reflexión con esto de, te junto con los estudiantes, que nada más buscan filmar, filmar, quería preguntarte cómo fue para ti la experiencia de escribir y dirigir Rudo y Curzi, si la volverías a repetir, si no, qué te pareció, una gran duda que siempre he tenido, el por qué fue expulsado tu hermano del CUEC. Ok, empecemos por ahí, a mi hermano y a Luis Estrada, a los dos juntos, los expulsaron del CUEC, la verdad es que… Es que hay muchas historias, te da la que… Yo ya sé qué ocurrió, y perdón, no lo voy a contar aquí, pero… Viene, este es el académico… No, no fue, no fue, digo, me lo dijo Alfonso, no fue, ya me fue conocido que no fue expulsado, simplemente no fue ya el último año, o sea, es muy distinto, o sea, que es interesante, efectivamente el CUEC de esa época, me tocó estudiarlo así, tenía cinco años, el quinto año uno iba, y ya te preguntas por qué los estudiantes son mamones, porque uno iba solo por material, y se iba ya a hacer su proyecto, inclusive si juntabas a otros compañeros tuyos que tenían derecho a ese material, podías hacer, como tú, un largometraje en la escuela, llamabas al que te iba a hacer la fotografía y decir, dame tu material, llamabas al de eso… Es que eran muy flojos. Esa era la lógica de la escuela en ese momento. Bueno, qué tiene que ver con esto, ya no necesito más, es que Alfonso y Luis, Luis Estrada, no acudieron al quinto año, ya es todo, ¿por qué? Porque se enojaron, porque Marcela Fernández Violante les comentó que era la directora en ese entonces, le parecía que no era bueno que la UNAM hubiera hecho una película que estaba totalmente a hablar inglés, que es lo que habían hecho y bueno, yo creo que ahí sí de veras no es la culpa de nadie, finalmente Luis y Alfonso son cineastas muy talentosos y no… Ahora, seguro esa película tiene un mercado enorme, como usted en inglés. Pero sí, no, no, el problema, pero además es un problema casi de derechos, Carlos, ya me lo platicaron, que es… el problema no era si estaba hablando inglés o no, el problema es que el Cuec tenía el crédito menor, entonces lo que les pidieron es póngale el Cuec, es una película del Cuec, póngale el crédito del Cuec y por favor póngale subtítulos al español, para los que… es todo. Entonces dijeron, no, no vamos a hacer… y ya no, simplemente ya tenía mucho trabajo, te digo eso… la verdad es que eran ya muy exitosos desde ese entonces, tenían mucho trabajo y ya simplemente no fueron a ese quinto año que era hacer una película, una película más, ¿no? Pero es buena leyenda, ¿no? Es buena leyenda, sí, pero ya… Hay que seguirla perpetuando, por favor… Porque por lo menos… No, por lo pronto, algo que sí, yo me tengo que jactar de eso, yo llevé a Alfonso a la escuela después de ese momento, o sea, yo hice que Alfonso se presentara otra vez a la escuela después de… Hacer sus exámenes. Hacer sus exámenes. …de esa historia, a dar una castra magistral con los estudiantes, no, no, no a pedir disculpas, este… No, ni lo llevé tampoco. A subtular la película. A decir, ven y pide disculpas. Sí, y bueno, sí, hay algo que voy a decir también muy triste, efectivamente, las escuelas de cine, yo lo que veo es que los aspirantes a las escuelas de cine ven a las escuelas como algo muy difícil de alcanzar, el sueño a lograr, en fin, tal, ya que entran, ya, eso parecía que ese era el objetivo y lo he visto muchas veces, el objetivo es entrar, es un logro de vida, entrar a una escuela como esta, no hacer cine, quizás, más bien no aprender, quizás hacer cine, sí, más bien la escuela… Es que es cool ser estudiante de cine. Sí, es cool. Con excepción de los que están haciendo la cámara que están trabajando, pero no los veo atendiendo, o sea, no los merece nada. Cuando llevamos a TV, Guilherme, nos hacen el favor de asistir a ver… En cine, ¿por qué deberíamos merecerles algo? O sea, entiende tu lugar de plebeyo, director del CUEC. O sea, eso es lo que eres para ellos, ¿no? Te respondo, no, no volvería a repetir la experiencia de hacer rudicurse, ya la hice una vez, muchas gracias. Bueno, esta pregunta está un poquito dirigida a Marina, hablando de los guionistas apoyados por los apoyos económicos directos a escritura de guión en IMCINE, me he topado con este fenómeno, que es un poco como una fractura del proceso. Una vez que han sido beneficiados por el apoyo y entregan un trabajo terminado, se presentan como una especie de banco de guiones, a veces por internet, bueno, hay un producto terminado, felicidades, pero me parece que después hay como una nada, o sea, de alguna manera el escritor queda un poco en la nada, terminó un trabajo y me parece, me da la impresión que en el 99.9% depende de ese guionista que algún productor lo lea, si tiene la suerte y tiene el contacto y busca cómo. Entonces, me parece que IMCINE ahí tiene como una fractura posible y qué se pudiera hacer para que esos guiones que ya fueron avalados de alguna manera, realmente pudieran tener este, que vayan encaminando, digamos, y que quizás los productores puedan tener esa facilidad y acceso. Sí, bueno, es recurrente, digamos, ese reclamo. A mí me encantaría que el IMCINE tuviera una infraestructura como para poder arropar la escritura de guiones y seguirlos encauzando hasta que lleguen a buen puerto y a las manos de un espléndido productor además, creativo, comprensivo, que lo pague bien y que haga una súper película. Pero la realidad es que no tenemos esa infraestructura, efectivamente, entonces, bueno, pues buscamos eso, digamos, apoyar la escritura de los guiones en diversas modalidades, a veces a través de talleres, a veces a través de asesorías, a través de… bueno, incluso apoyar talleres que suceden independientemente del IMCINE, como el propio El Garfio, otros más que suceden en la República, buscamos que esa actividad sea descentralizada también, es decir, en donde haya gente con ganas de escribir y con historias que contar, bueno, a ver si un poquito de recursos que le metemos puede ayudar a que eso se vuelva un guión. Pero claro, no funcionamos como bolsa de trabajo, ni tenemos la capacidad, la verdad, de la infraestructura de seguir como el camino de esos guiones. Con el tema del banco de guiones, que es lo que se nos ocurrió que podíamos hacer, pues sí los ofertamos, digamos, y están ahí accesibles para que los productores interesados puedan, digamos, revisarlos, ver qué les interesa, qué sinopsis les atrae, pero ya, digamos, el arreglo al que lleguen o no, pues se hace entre particulares, entre el productor interesado y el guionista, el autor, ¿no? Es decir, nosotros no funcionamos como un intermediario para que, me entiendes, cada guión encuentre su mejor productor o no nos sentamos con los productores a ver cuáles son sus necesidades y qué historia le podría yo recomendar, digo, pues no tenemos esa capacidad, no sé si así lo hagan en España, pero para nosotros esa parte, ese segundo nivel, digamos, resulta enormemente complicado, se apoyan aproximadamente entre 70 y 80 escrituras de guión que llamamos, ¿no? Como al año, algunas resultan en guiones buenos, sin duda alguna, otras necesitan otras reescrituras y siguen un camino a través de otros talleres, etcétera. Pero bueno, por lo menos está ahí la lista, la sinopsis, hay un guión que ha sido efectivamente, si no ha avalado, por lo menos respaldado en su escritura por un poquito de financiamiento del IMSSINE, no todo lo que vale, los derechos son del autor y más bien, pues ahí buscamos que arranque su búsqueda así de productor, de financiamiento, no hemos podido generar como ese otro arropamiento o acompañamiento en la cadena productiva, está complicado. Recientemente en España se han hecho tres cosas que a lo mejor pueden seguir porque justamente van en relación a crear eso que reclaman muchos guionistas. Hay una primera cosa que hizo el ICA que es hacer las ayudas encadenadas, con lo cual si tú has recibido una ayuda a guión, tienes puntos extras para las ayudas a desarrollo, con lo cual ahora los productores, es una manera de educarlos también y no quiero reiterar, pero es verdad, ahora ellos están fijándose qué guiones recibieron, qué solo antes nunca lo hacían. Bueno, eso sucede un poco aquí, si hay como… Se dan unos puntos extras para que… Bueno, claro, se considera que ese guión ya salió de los talleres, de las escrituras, ya fue apoyado en su desarrollo, ya fue… quiero decir… Pero es distinto porque, digo, antes se dieron cuenta… No, claro, en España este año es automático, hace dos años es automático porque justamente se dieron cuenta que el 85% de los guiones que se apoyaban y se desarrollaban en el ICA después nunca se producían. Entonces, se han hecho eso para que digamos, si hemos seleccionado estos 15 proyectos entre 500, pues fijaros al menos en estos 15 proyectos porque os daremos puntos extras que después igual no significa que vaya a salir, pero sí parte con una ventaja respecto a los demás. Después hay otra cosa que hace también el ICA, que también lo hemos conseguido que se haga en Valencia de una manera distinta, pero parecido, que es que se organice un pitch de los 15 proyectos que han sido, se van al festival de Ronda, creo que es, y que intentan convocar al máximo productores y los guionistas pueden explicar su historia delante de los productores y crear un encuentro. Creo que una de las cosas que se tienen que hacer es que haya más encuentros entre guionistas y productores, que somos muy grandes desconocidos guionistas y productores. Entonces, es buscar las maneras de que nos encontremos y nos conozcamos. Y en Valencia también hemos hecho la rueda de guiones, que también es una presentación como si fuera de un libro, de los guiones que han sido subvencionados. Se explica a los productores, que muchos no lo saben, aunque estén las bases, que tienen también unos puntos extra de cara a la producción, a las ayudas a producción y a desarrollo, con lo cual, bueno, desarrollo no, que desaparecieron por falta de fondos, pero bueno, a la producción. Y sí que está funcionando en el sentido de que al menos haya una continuidad y digamos que el propio instituto apueste por una continuidad de una cosa que le ha parecido bien antes, pues que se continúe esa política. Ahora bien, en México, por lo menos porcentualmente, yo considero que es difícil que un guión se lleve a la pantalla si no existe un director antes, antes de encontrar al productor. O sea, el encuentro debería ser, por lo menos en México, debería ser con los directores, porque solo de esta manera luego se encuentra al productor. Es bastante complicado y son muy pocos en México los productores que compran un guión solo, sin venir acompañado de un director. Son rarísimos, no sé si habrá dos. Antes había más, claro, pero han venido mudando mucho más. No, en España es lo mismo. También en esos encuentros que vengan los directores, porque es verdad que también hace falta que muchos guionistas conozcan a directores también. Yo no soy egresada de cine, soy escritora y egresada de comunicación, pero me inquieta mucho la escritura a manera de guión. Y no sé, me surge una duda, si no es que es demasiado ambicioso esperar que cualquier chavo que entra a cine sea un guionista en potencia, si no debería ser una especialidad. Entonces, así como hay especialidad, que haya de producción, de dirección, bueno dirección sí está muy de acuerdo con el guionismo, pero no creo que todos los chavos que entran a cine le tiren a ser guionistas, que haya una especialidad y en la que podamos entrar los escritores. No, pero las hay, las hay. El puro guionismo. De hecho, el 90% de los aspirantes que quieren entrar a las escuelas de cine públicas, que tienen un porcentaje importante de aspirantes en relación a los aceptados, en las escuelas aceptamos 15 estudiantes cada año y hacen examen un promedio de 500, ahí es un porcentaje bajísimo. Ahora, no muy distinto al de la UNAM en general, que también es del 10%. Quieren, ellos entran a la escuela con la expectativa de ser directores de cine de ficción y a coto de ficción, no sólo directores, porque bueno, el documental es para ellos otra cosa y la animación también. Entonces, no, la escuela no busca, no pretende formar a los guionistas a partir de los que entran a la escuela de cine, sino evidentemente trata de encontrar cuál es la orientación sobre la que debe seguirse. Por eso estamos haciendo este nuevo plan de estudios. Este plan de estudios sí va a acotar las especialidades, es decir, quien va a aspirar a entrar a la escuela tiene que elegir una especialidad, entre ellas la de guión. Si esa diferencia del CCC, que el CCC tiene un curso de dos años exclusivamente para dedicados a formar guionistas y también tiene el curso regular donde ahí se manejan de otra manera. Y si suceden estos fenómenos extraños, que en el CCC, en el curso regular los directores son los que quieren escribir sus guiones, no apelan a los otros guionistas o que muchos egresados, o algunos egresados del curso de guión, pues se vuelven directores también, como Michael Roach, ahora hizo año bisiesto y la dirigió. No, y hay otra cuestión, es bien importante, o sea, tú no quieres que todos tus cineastas vayan a ser guionistas, pero ahorita estamos en un nivel en donde todos nuestros cineastas son unos profundos ignorantes sobre el guionismo. A lo que tenemos que aspirar es a que tengan una buena embarrada, a lo que hacen en una universidad convencional, ¿qué hacen? Hay un tronco común durante dos años, durante dos años estás estudiando todas las materias, la maquillista va a aprender guión y le va a servir, y también todos los demás, pero también vas a aprender un poquito de tu embarradita de fotografía y tu embarradita de dirección de arte y tu embarradita de no sé qué, ya los dos últimos años te especializas y lo haces en serio, pero es bien importante, sobre todo en el cine, que entiendas el evento dramático, si el director de arte no lo entiende, cómo carajos te va a decir cuál es la paleta de color, si el fotógrafo no entiende de drama, cómo va a iluminar tu escena, luces drama en fotografía. Entonces, todos tienen que entenderlo, o sea, los principios básicos, mínimos, requeridos para hacer un cine narrativo y dramático, eso no está sucediendo ahorita, estamos preparando técnicos, nada más. Estudio Ciencias Políticas en Especialidad de Comunicación en la UNAM y apenas hicieron un plan, bueno cambiaron el plan de estudios y nos tocó a nosotros ser las ratitas de laboratorio y de plano está horrible y los maestros no sabían ni qué dar y realmente terminaron dando lo que sabían dar, es suficiente con un cambio en el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo también estudié ahí, entiendo lo que me dices, de hecho hace poco fui a un panel ahí a Ciencias Políticas, que se hizo un curso, digo, se hizo un seminario sobre apreciación cinematográfica y ahí me enteré que en el nuevo plan de estudios, la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas, habían eliminado casi todas las materias de cine y las eliminaron bajo una lógica que me sorprendió un poco, benéfica para nosotros, porque dijeron, argumentaron que ya existía el CUEC, que quien quería estudiar cine pues se fuera al CUEC, es decir, a la Escuela de Cine de la UNAM. Es una concepción, pero ese es el problema de los que armaron ese programa, el nuevo plan de estudios de comunicación en Ciencias Políticas. Yo, de hecho, que estudié ahí también la Facultad de Ciencias Políticas, yo puedo decir que lo que más aprecié de mis estudios en esa facultad no fue, en ese caso curioso, la especialidad de comunicación, que yo ya había entrado al CUEC y sentía que estaba aprendiendo cosas que ya, que me estaban diciendo cosas que ya estaba aprendiendo en otro lado con más profundidad, sino fue el tronco común que había en ese entonces, era el tronco común de cinco carreras, Ciencia Política, Administración Pública, Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología. Yo tenía materias, como bien dice Carlos, yo tuve materias como Economía Política, materias como Historia de México, como Historia Universal, Metodología, Redacción, ese tipo de materias, todo eso para mí fue invaluable como cineasta, o sea, como bien dice Carlos, porque… y eran materias que tomaban igual conmigo los que después se volvieron sociólogos o estudiaban Relaciones Internacionales o Administración Pública. Eso es lo que estamos aquí buscando en la nueva licenciatura de cinematografía, que es fortalecer el conocimiento, el nivel básico que todo cineasta debería saber, independiente de lo que se vaya a dedicar, un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel de especialización, el nivel básico es los conocimientos básicos que todo cineasta debería tener. Carlos, tu formación de letras inglesas, que es una carrera formalmente muy crítica, a lo que voy es, ¿hasta dónde ven ustedes la ausencia del Film Studies en México? Porque en Colombia, en NYU son carreras que van de la mano, que Film Studies va en los programas de cine, yo creo que también ese hueco, bueno nadie lo ha tocado y yo quiero preguntar cómo ven eso. Bueno, yo lo primero que te tendría que preguntar es qué carajos estudias cuando estudias Film Studies, porque no sé, Film Studies es la escuela de cine… No, Film Studies son programas críticos. La crítica literaria, que lo que me di cuenta es que la crítica literaria me iba a enseñar a analizar textos y a valorizarlos, a que me dieran las herramientas, no me iban a enseñar a escribir, pero al menos podía yo tener una actitud crítica hacia el evento literario y eso me pareció interesante. Entonces, sí está estructurada así esa carrera, no sé si siga así, porque sí, acabé, pero no me titulé, esa es una de mis grandes vergüenzas. Y yo no sé, o sea, hay cosas de lo que yo viví en la escuela, estudiando literatura, que aplicaría en la escuela de cine sin lugar a duda. O sea, yo tenía, por ejemplo, un par de materias, una se llamaba, creo que teoría literaria y la otra crítica literaria, y en teoría literaria era de hueva, porque veías toda la teoría, y crítica literaria ya era divertido porque como que aplicabas las herramientas de los críticos haciendo crítica, y eso es un poco lo que yo traté de hacer en el CCC, y yo son las sugerencias que le he dado a los académicos de allá, o sea, a Silvia y a Jenner, hacer ese tipo de cosas. La parte que más duele de todo esto es que en realidad como especie, ya dejémonos como cineastas o guionistas, como especie el humano se siente por condicionamiento social el tipo menos creativo, y es como una contradicción en términos, somos lo más creativo, entonces nada más necesitamos quitarnos toda la cantidad de complejos de carga social y de condicionamientos para poder ejercerlo, y eso es en lo primero que yo empezaría a trabajar en el primer año de carrera de cada uno de ellos, ni siquiera los pondría a escribir, les pondría retos creativos de todo tipo, como bien dicen, creatividad en la producción, diablo, si no eres creativo en la producción en sí no estás jodido, más en estos países como los nuestros, que arreglamos todo con un chicle y puta ya te cayó la policía, puta el chayote, no hay lana, véatelo güey, producción creativa.